La batalla por la mente se librará en la videoarena, el videódromo. La pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente, por consiguiente la pantalla de televisión es parte de la estructura física del cerebro. Todo lo que aparece en la pantalla de televisión se convierte en una dura experiencia para los que lo ven. Por tanto, la televisión es realidad, y la realidad es menos que la televisión. Después de todo, no hay nada real fuera de nuestra percepción de la realidad, ¿verdad? Pues decía Ronald Reingold que una vez que capturas la atención de la gente, es increíble lo que puedes conseguir que hagan. El reto, el misterio, y esto lo decimos nosotros, es cómo capturar su atención. ¿Sabemos los usuarios de VR qué tipos de juegos queremos? ¿Sabemos de VR lo suficiente como para exigir a los desarrolladores que hagan cosas distintas a las que hacen? Hoy, cabalgando estas llanuras virtuales, estaremos con vosotros, David, de Beuspawn. ¿Tú crees que sabes de VR? No, me poco, poco. Además soy mayor ya. Soy mayor, ese no era abuelo ese. Señor mayor. Señor mayor, señor mayor. También está Gaby, que es otro señor mayor, Rey Magda. Si tú te sentaras en una mesa con un desarrollador, ¿lo tendrías claro? Yo tengo claro lo que a mí me gusta, pero no sé lo que puede gustar a los demás. Joder, qué alma de político. Venga, Ramón, Harold, ¿tú crees que ellos saben lo que nosotros queremos? Bueno, a estas alturas de la película, yo creo que más de uno ya controla, ¿no? Eso pensaba yo hasta ayer. Bueno, y yo, Oscar, en el único podcast en español sobre los mundos artificiales XR, VR, AR o lo que sea con R, rodeados de misterios. Así empieza la Hora Virtual. Y lo que no es ningún misterio son las mejores noticias de la semana que ha recopilado Ramón, como siempre. Así que puedes empezar cuando quieras. Semanita de juegos, Gaby. Vamos a tener un tema principal ahí bastante cargado, que ya os anticipamos, de muchos juegos. Habrá quien les guste o no, ¿vale? Y luego lo haremos de cada uno de ellos. Pero vamos a empezar, como siempre, con el repaso que hacemos dividiendo hardware, software y algunos juegos que sacaremos de ese tema principal. Porque, sin duda, merece la ocasión hablar de ellos. Y empezamos, como siempre, con el bloque de hardware. Y en este caso, tenemos una sola noticia. Pero es una gran noticia que es Sony. Sony ha mostrado PlayStation 5, ya por fin cómo es el hardware, el diseño, en dos tonos. Pues, la verdad es que nos puede recordar incluso a PlayStation VR, por ese blanco. Y también algunos accesorios que acompañarán el lanzamiento en Navidad, cuando llegue PlayStation 5. Va a estar disponible en dos versiones. Una con disco Blu-ray y la otra digital, para comprar los juegos por la tienda, sin disco. Y lo interesante de uno de los accesorios que han mostrado es la cámara HD. Que, en este caso, mejora en cuanto a la resolución de las lentes de las cámaras que lleva. Lleva dos cámaras, es estereoscópica, igual que la cámara de PlayStation 4. Y, en este caso, pues, eleva la resolución a 1080p. Con lo cual, es un aumento de resolución respecto a los 1280x800 píxeles que tenía la de PlayStation 4. Y eso, para que os hagáis una idea, al tener más resolución, pues, el tracking puede ser más sólido. Al ver mejor esas luces del visor. Porque el visor va a ser compatible. Ya lo dijeron, lo han vuelto a reafirmar. PlayStation VR va a ser compatible con PlayStation 5. Este evento, como visteis, ¿no? Estaba centrado en juegos de PlayStation 5 y no en la VR. Ya ellos mismos comentaron que esto era una pequeña muestra de todo lo que tienen planeado. De aquí a final de año, iremos viendo más cosas. Y espero que la VR se vaya desvelando. Porque juegos como, por ejemplo, la nueva entrega de Gran Turismo. Que esperamos que esta vez tenga un soporte ya completo y no solo de ese modo que tenía. El Gran Turismo que tenemos en Play 4. Y luego Resident Evil Villax o Resident Evil 8. Que se rumorea que tendrá soporte igualmente. Parece que exclusivo también para PlayStation VR. Pero sea exclusivo o no, lo que queremos es VR. Hombre, nos costaría llegar a todo. Pero si no, pues que sea por lo menos a PlayStation VR. Bueno, ¿qué os parece la apuesta de Sony aquí con su consola? A mí me encantó los memes instantáneos que hubo. Parece un diseño de calatrava. Con lo cual, agárrense los machos. Porque se puede caer. La gente que le cogía un folio, ¿no? Le cogía un folio blanco y se lo ponía a la negra. Le parecía un router, un modificador, un ventilador. ¿Qué más dijeron? Que es grande de tres pares de narices. Es como una mini nevera. Eso desde mi punto de vista, vamos a ver. Ya han justificado por qué. Y es normal porque el tema del Boeing 747 ya lo tuvimos. Ya disfrutamos bastante de la PS4. O seguimos disfrutando. Y bueno, pues entiendo que buscan que haga menos ruido y que tenga mejor refrigeración. Pero claro, aquí nos estamos poniendo medallas de que es una obra de arte a nivel de ingeniería. Y bueno, puede ser que la más fea, que no es tan fea, que es un diseño soviético, que la Xbox pueda ser la obra de ingeniería. Claro que a nosotros no importa poco porque ahí VR no hay. Entonces, bueno. Yo la verdad que visualmente me gusta. Que sea muy grande, que es lo que a mí me está un poco para atrás. Pero visualmente me gusta. No me desagrada nada. Y es como dice Ramón. Creo que coge un poco la estética de la PSVR anterior. Y yo creo que eso que estén... Como dejando un poco el anuncio de su área de realidad virtual un poco a posteriori, me huele a que va a ser una apuesta bastante importante para Sony. Y los juegos dejan claro eso. El Resident Evil está... Lo que nos enseñaron narrativamente se ve que es un juego para VR. No lo voy a jugar, ya lo aviso. Porque claro, tengo el corazón. Es que lo quiero mucho, mi corazón. Y no quiero perderlo. Pero yo creo que Sony va a pegar un palmetazo en la mesa. Y espero no equivocarme, pero... Todos queremos que eso ocurra. Igual que los grandes títulos de PlayStation VR acaben llegando como Resident Evil anterior, ¿no? El 7. Y esperemos que este 8, pues bueno, que acabe llegando. Y tú, Gabriel, ¿qué opinas? Pues yo sigo esperando a que llegue el 7 a PC. Y eso que lo jugué. Ahí me lo has quitado. ¿Qué decimos siempre? No damos un duro a la PSVR. Desde el PC no se le da nada, ni la hora, hasta que nos den algo a cambio. Y nos puedes dar o un robot chiquitito o vísceras y sangre. Tú decides. Pero uno de los dos tiene que ver. Tienes paperbees. Ahora, tienes paperbees. No. No. Que no. Los dos que he dicho. Del evento de presentación de la PlayStation 5, no esperaba que dijera nada de VR, porque creo que no era el momento. Tenían que centrarse en la consola en sí y en los juegos de qué va a llevar. Pero ver el robotito astro y ver el Resident Evil 8 y que no hubiera una mínima mención a que pueden salir en VR, pues fue un poco jarro de agua fría. Que yo mismo sé que no es el momento de presentar nada de VR cuando no tienes todavía la PlayStation VR 2 y sigues con la primera. Pero me decepcionó un poquito que no hubiera un guiño un poco más evidente. Que sí, que el Resident Evil 8 es una continuación del 7, con lo cual se intuye, se supone que también tendrá soporte en realidad virtual. Pero no, no, no. En lo que es en el evento en sí no dijeron nada. Y respecto a la consola en sí y el aparato, pues yo estoy aquí mirando mi estantería y es que no me cabe. O sea, puesta en vertical no me cabe. Y puesta en horizontal me parece un churro de diseño. Porque creo que es evidente que está pensada para estar puesta en vertical. Entonces, pues bueno, no va a ser ese el criterio. O sea, lo que a mí me haga comprármela o no. Pues dependerá del precio y otras cosas. Y de cuando vayan, tengan pensado acompañarla de PSVR 2. Pero es que es alta de narices. Una cosa es que se parezca a un frigorífico. Y otra cosa es que tenga el tamaño de un frigorífico. Aquí está siempre Sony tiene detrás la gran potencia que tiene toda su IP. Tiene capaz de desarrollar una serie de juegos que, pues bueno, pues artísticamente o bien porque son muy originales o porque tienen franquicias que son muy potentes durante muchos años pues realmente es lo que te hace comprar la consola, ¿no? Pero llevan como muchos años intentando ponerse la medalla de que son, pues bueno, porque es una obra de ingeniería su consola y desde la PS4, que luego ya vimos el problema que tenían también con la refrigeración. Ahí están unas cuantas PS4 FAT tiradas a la basura porque del recalentamiento las placas base se fueron a la mierda. Pues creo que esa no es su guerra, ¿no? Pero si la venden así, ¿no? Y una competición directa con Microsoft, que no sé hasta qué punto a ellos le beneficia, ¿no? Yo creo que... A mí me da la nariz que eres un poco esquirol. Porque tú has estado jugando a The Last of Us, ¿no? Bueno, yo de hecho es uno de mis juegos favoritos. Claro, yo iba a te voy a decir, ¿y ahora con la segunda parte que va a salir? Enseguida, en cuanto salga... Aquí hay un contrato, ¿no? Perdona, aquí cuando entramos en Real o Virtual se puso un contrato que dijo nunca más vamos a volver a jugar en monitor, nunca más y lo firmamos a sangre. Pero va, 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 eso a mí no me ha llegado, pero no lo voy a firmar, ¿lo sabes, no? Pues, 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 ahora te quito el podcast. Señores, si oigan un pitido muy largo, ahí es cuando David estaba hablando. Sí, efectivamente. Hombre, pues ya me tendrás que meter de nuevo porque, vuelvo a repetir, Sony va a ser la que pegue la palmetada en la mesa. Lo tengo más claro que nada, vamos, va a ser un... Es que me lo vuelo totalmente. O sea, la jugada va a ser total y, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero... Luego hablaremos, luego hablaremos de qué nos depara el mundo VR, pero solo de primeras deciros que más de dos millones de personas se conectaron, y esto es importante, se conectaron al evento de PlayStation. Luego diremos cuánta gente se conectó al evento de PC Gamer y luego hablaremos de cuánta gente se conectó en directo al evento de Upload VR. Esas comparaciones van a ser odiosas, ¿no? Pero hay que ponerlas porque nosotros estamos para decir lo bueno, lo malo y lo regular. Vale, venga. Antes de que nos vayamos del tema, solo os quería hacer un poco de hincapié en la cámara, ¿no? Porque quiero decir, ya hemos hablado de que puede ser más sólido y tal, pero bueno, yo creo que ahí coincidiréis conmigo aunque esperamos que la cámara no sea lo que es el nuevo visor, ¿no? Que todos esperamos, ¿no? O sea, ¿por qué Sony saca esta cámara nueva, no? Vamos a tener que pasar y comprar esta cámara para poder utilizar PlayStation VR, la versión actual, digo. Podremos conectar la cámara que tenemos con un adaptador. Yo espero que sí, que el nuevo visor sea Inside Out como todos esperamos, como se ha visto en las patentes. De hecho, hace poco he publicado una patente nueva en la que tenía una cámara debajo para trackear el gamepad. O sea, como sabéis, el mando, ¿no? Entonces, pues, igual que ellos reutilizaron los moves antiguos, ¿no? Yo imagino que los que tenemos ya el visor, ¿no? Pues podremos dar el salto. Hombre, yo suelo decir que lo que han hecho con la cámara y con los moves de hace una generación detrás o dos, bueno, ahora mismo no recuerdo. Los moves de PS3, sí. Exactamente. Es magia, ¿no? Porque vamos, que con eso te... Claro, a mí me da esa sensación, de verdad. Creo que ahí lo que han hecho es magia. Porque tirar de ese hardware, que no es ni propio, y tener un tracking que hasta cierto punto, bueno, pues, en general, hombre, es lo que es. No podemos compararlo con un tracking como puede ser el de Oculus, ¿no? Pero a mí me... a mí no me saca de juego, ¿eh? Hombre, ya depende de cómo esté programado, pero a mí personalmente no. No, hombre, está claro que no. Y espero que ese Resident Evil, si se confirma, que no solo sea Gamepad. Por favor, quiero apuntar con los brazos. Ojalá, sí, sí, eso sí es verdad. Vale, pues, bueno, pues ya veremos cómo se va desvelando esto, que ya lo avisan ellos, que ha sido una pequeña muestra y seguro que habrá sorpresas ahí para la VR. Y cambiamos ahora, vamos a hablar ahora de software, y en este caso de HTC. HTC ha presentado lo que denominan como la XR Suite, la Vive XR Suite, que es un conjunto de aplicaciones integradas que permitirán ofrecer soluciones para comunicación en esta nueva normalidad. Que, como ya sabemos, ellos hacen el juego de palabras de la próxima normalidad. Y hablan de Vive Museo, o sea, museo, social, campus, sesiones y Vive Sync. Vive Sync ya lo conocéis, una herramienta colaborativa. Y lo interesante aquí es que el resto de herramientas están basadas ya en una aplicación que ya conocemos. Vive Sync está desarrollado por HTC. Vive Sessions es para eventos y se basa en Engage, que es la aplicación con la que ellos hicieron el evento reciente del BEC, la conferencia del ecosistema de Vive. Y luego está el Vive Campus, que es otra aplicación, Virvela, que permite, hay muchos usuarios a la vez, para, bueno, enfocado a aprender. Luego, Vice Social es VRChat, que siempre hay que hacer la bromilla, ¿no? Que Oscar la conoce bien también. Y Vive Museum, que es el museo de otras realidades, que está ahora muy de moda, porque llega ahora Can SXR también. Y la exposición y todo va a estar a través de esa experiencia inmersiva con el museo de otras realidades. Y, bueno, han hecho acuerdos con Hubert Paca y otras marcas para que haya una opción y incluso lo lleven preinstalado los equipos de HP. Y luego también comentan que llegará de forma gratuita o también suscripciones pro en las que se pueda hacer un uso comercial y está previsto en tercer trimestre. A mí me gusta cómo lo llaman, el Next Normal. Suena más en inglés que en español. La nueva normalidad es muy cutre. Quien se haya inventado el nombre ese es una mierda. El Next Normal, tú que eres, soy un Next Normal, ¿no? Suena como anormal, como el joven... Frankenstein, pero Next Normal. La evolución. La evolución, claro. Eres el sujeto 2.0, que no te puedes acercar a más de dos metros de cualquiera. Y, bueno, es HTC que tiene estas cosas. A mí HTC es que me desconcierta. O sea, si a mí me... Si te dijeran, ¿qué noticia te esperas de Facebook? Sabes que va a ser algo social, ¿no? ¿Qué noticias te esperas de Apple? Bueno, que va a sacar un cacharro, que puede romper la continuidad de las cosas. Si os digo, ¿qué noticias os esperáis de HTC? Cualquier cosa. O sea, yo te lo juro que yo con esto no sé atar capos. Cada vez que se den una noticia, como disparan a cosas tan extrañas, tan distintas. Bueno, pues el Alvin One, que lo único que a mí me ha gustado últimamente fue aquello que sacó de las predicciones para el 2020. Que como predictó... Claro, como oráculo... Con el Le4D. Sí, con el Le4D, que encima le plancharon allí, según lo dijo. Pero, por lo demás, sí. La verdad es que ningún oráculo predijo que iba a haber una pandemia. O sea, que todos estos oráculos raspan, raspan. Yo qué sé. Pero HTC, desde luego, está preparando el terreno por si hay una pandemia segunda pante de Revenge en otoño. Con estas suites de educación, de trabajo a distancia... Pero eso, Gaby, lo estamos haciendo todo. Yo me pedí un sofá ya, de primera, ¿no? ¿Te han echado el cuarto? No, digo, porque el que tenga uno es muy cómodo. Digo, mira, ya se invierte para esto. Para saber lo que nos espera. Por eso un sofá ya comodito, a gustico, ¿sabes? Y ya está. Y suscripción al casco porro. Pues ya lo tienes hecho. Sí, de todas formas... ¿Y papel higiénico? ¿Voy te comprando papel higiénico? Joder, verdad, macho. Y harina, y harina. Y alcohol. Alcohol, que es más cómodo. Lo peor es que el alcohol luego te... No el de beber, sino el de las manos. Te iba a decir, luego le das a la botella, sales a la calle y te zazca. Hemos entendido el otro alcohol, ¿sabes? Ya, me imagino. Así de mente sucia y demás. Hombre, a mí me parece que no solo se adelantan a una futura pandemia. Yo creo que este es el paso que se tiene que dar ya. No hay que aprovechar la situación que tenemos, que es una situación negativa, y hay que, para aquellas personas que saben revolucionarse y reinventarse, pues tienen que hacer esto. Básicamente aprovechar el momento donde la VR tiene muchísimo poder. Y ahora es el momento, ¿no? Es gracias a Alex o un Medal of Honor o un PS5. Es a una coyuntura social mundial. Y ya de paso, si colocan algunas Cosmos o Focus, ¿eh? Por ahí por el mercado asiático. Hombre, claro, por supuesto. Difícil. Difícil Focus, difícil Cosmos, no lo sé. Porque la Cosmos, llevo aquí con ella una semana y estoy, fíjate que lo que voy a decir, estoy a gusto con ella. ¿Pero por qué? ¿Te la has puesto o la estás mirando y estás a gusto viéndola? No, no, me la pongo. Hasta a gusto poniéndotela, ¿no? Hasta poniéndomela. Se calienta un pelín más, demasiado, quizá. El tracking para tanta cámara que lleva, no entiendo cómo se va. Porque te sale un mensaje que dice, la habituación está iluminada. Claro, hombre, claro. Porque está iluminada, pues claro. Igual que en el resto de los visores, pero aquí el mando hace... Y se va. Y mira que el mando es como siete mandos del Touch. Pero bueno, que es un visor que si no fuera por el precio, si tú este visor lo pones a 500 euros, le hace la puñeta a Oculus seguro. Porque es que además tiene una resolución superior y ergonomía, no sé si... Ah, ergonomía está bien, está bien. Ya te digo que se calienta un pelín más de lo que a mí me gustaría. Y los mandos son un poco más aparatosos, pero por lo demás, a ver, tampoco estamos... ¿Cómo van a ponernos? Muy, muy exquisitos. O sea, que de momento bien. Pero bueno, si le colocan a alguien un cosmos, vale. Ahora yo veo difícil que con las aplicaciones estas que nos están diciendo... A ver, el Museo de las Otras Realidades es una fumada como buff. O sea, es más o menos fumada que VRChat. Solo que en vez de ver penes, ves cosas mucho más raras allí con, no sé, como obras de arte. Es interesante, pero no veo yo aquí una carga de aplicaciones como para decir, joe, esto es un antes y un después. Claro, sé que siempre... Es que todo tiene que ir de la mano. Sí, pero eso se supone que si tú quieres hacer un evento, tienes Vive Sessions, que es Engage. Si tú quieres conectarte con otras personas, pues la parte social en principio están cubriendo ahí una serie de necesidades. Si quieres hacer que se suicide, le puedes meter en VRChat. Media hora. Con media hora tienes ganas de no hablar a nadie en tu vida más. Vale, bueno, pues HTC por aquí, Vive XR Suite, ya sabéis, tercer trimestre. Y seguimos ahora con Valve y OpenXR, ya sabéis, este estándar que viene a simplificar no solo la vida de los desarrolladores, sino también a nosotros, de que llegue el momento, por ejemplo, de que la tienda de Oculus abra a más visores, porque al ser su software compatible con OpenXR, pues no haya problema. Y en este caso, pues, Valve ha lanzado una versión previa de OpenXR, en la que los desarrolladores ya pueden, con la parte de SteamVR, pues hacerlo compatible y empezar a probar y ofrecer el feedback, ¿no?, para que se vaya mejorando. Y esperemos que pronto llegue esa versión oficial ya para todos. Aquí, Gabriel, no sé si quieres comentar algo. No, pues que poquito a poco se van dando pasos para una mayor compatibilidad entre plataformas. Y eso, como usuarios, nos beneficia. Así que, oye, pues poco a poco y adelante. Y para qué hacer, que lo usen. Con un látigo, ¿no? Si funciona bien, ya lo usarán, ¿no? Sí, pero quiero decir que cuando tú haces esto es bajo consenso general. Y si hay consenso general, que lo utilice todo el mundo. Y entonces así, pues genial, podrás quitarte un visor, ponerte otro. Los desarrolladores podrán tener, que no pasen esas cosas de me pongo el visor y aparecen los mandos de un visor que no tengo. Que eso queda raro. O que te pongas un visor, te pongas unas óculos y de repente te miren las manos y son los mandos del CV1. Que eso ha pasado mucho. Y dices, tío, que mal... O sea, da una sensación mala de primeras. A viejuno. El viejo ese de ahí. Pues más noticias de software. Una más. Que, bueno, no es que sea como lo de antes. Pero es un cortometraje. Que lo metemos aquí en software. Y hablamos de Myth. Que es un cortometraje de Disney. Exclusivo para Quest. En inglés. Y de pago. 2,99 euros. Una duración aproximada de 8 minutos. Y, bueno, simplemente es lo que lo sepáis. Está basado en Frozen, de Disney. Y dirigido por Jeff Gibson. Y narrado por Evan Richard Wood. Bueno. De Westworld. ¿No? Pues no lo sé ahora mismo, pero puede ser. Sí, creo que sí. En las peles de Frozen pone voz a uno de los personajes, a la reina. Pero es que yo de Frozen no he visto ni la 1 ni la 2. Y que Disney me perdone ni las quiero ver. Es una de las flotas de Westworld. Pues nada. Y bueno. Y has puesto aquí que el compositor es Joe Trapanese. Yo sé que Joe lo tuvimos aquí en nuestros festivales. Después de hacer Tron Legacy. Hizo Tron y Obiblion también con M83. Y Tron la hizo con Das Pan conjuntamente. No, o sea, el cortometraje, Disney detrás, director que ha hecho otros productos UBR, buen compositor. Pero no lo están poniendo muy bien. Yo voy a pinchar ahí el... Bueno, es que como sea igual que la segunda parte... Yo es que he tenido que ir a ver las películas, cine. Yo las he visto también las dos. Tú también has tenido que ir, ¿no? Porque estás obligado así, literalmente, ¿no? Sí. Exactamente. Pues igual que yo. Y la primera tenía un pase. Pero la segunda yo me quería suicidar. Sobre todo en el momento ese de Chicago. Tú que eres viejuno. Sí. Esa canción tipo Chicago. Yo flipé. Eso era como... Yo flipé, ¿no? En serio. Me estaba quedando dormido y eso me despertó. No sé si para bien o para mal. Claro, porque era un... Como what the fuck, ¿no? Sí, no me esperaba eso. Y digo, pues ya después de esto, vete tú a saber lo que... A lo mejor termina la cosa subida ya de dos rombos. O qué maldad. Porque ya, ¿sabes? Una vez que has roto el león, ya vale cualquier cosa. Sí, la cara de mi hija de seis años era igual de así como esto de que va. Ah, nos hemos equivocado de sala. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya salieron los unicornios de Cristal y esas cosas. Y ya todo se solucionó. Cristal, cómprame el unicornio. Cómprame el traje. Cómprame el peinado. Cómprame todo. Pues ahora cómprame el cortometraje. Efectivamente. Yo lo he visto. Yo quiero verlo. Quiero verlo y simplemente por seguir sabiendo si hay... Bueno, en fin, que hay algo de masoca en mí. Ya lo sabéis. Son ocho minutos de tu vida. Tampoco... Exactamente. Tampoco. Pues ahora toca juegos y tenemos notición, ¿no? Yo creo que está dando mucho que hablar. Y seguro que ya estáis pensando en cuál es. Sí, tiene que ver con Star Wars. Bueno, eso no hace boom. Porque si haces boom dentro del TIE Fighter sale el despedido. Aquí he cuidado las bromitas, ¿eh? Aquí he cuidado las bromitas que vaya a tocar algo que para mí... Yo me metí en el videojuego casi, bueno, con el Atari en su momento, pero luego después me reactivé con el X-Wing, ¿eh? Así que esto para mí es como guau. Pues eso, EA Motif, Lucas Phil, ha anunciado Star Wars Squadrons. Es un juego en primera persona que tendrá soporte de realidad virtual para PC y para PlayStation VR y nos pondrá los mandos de cazas estelares de las flotas de la Nueva República del Imperio, como Lala X o el caza TIE. Y tendrá, pues eso, tanto combate multijugador como historia para un jugador. Está basado en los acontecimientos después de la película del retorno del Jedi, el episodio 6. Los combates multijugador 5 contra 5. Cuando todavía las películas serán buenas y abro ahí un melón, tú sigue y luego... Bueno, 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 ahora podemos ver. Juego cruzado entre plataformas, eso siempre lo hemos dicho, que para VR, bueno, el juego también tiene soporte de pantalla tradicional, ¿vale? Pero bueno, queremos siempre el juego cruzado porque, bueno, para todo, ¿no? O sea, más gente. Tendrá soporte de Jotas, llegará el 2 de octubre, 40 dólares, se habla. Y como siempre a CDEA, si tiene sus suscripciones, su UE Access y Origin Access, pues podrás disfrutar 10 horas de juego antes de que salga. Ya dirán a partir de qué fecha. Y a ver, más cosillas a destacar. Bueno, ahora iremos viendo porque creo que eso es lo esencial. Un gran juego que puede vender visores. ¿Qué opináis? Está ya en precompra, ¿eh? O sea que... Sí, sí, sí. Y hay paginitas por ahí a 28 euros lo he visto ya. Ah, sí, bueno. Simplemente comentaros que el podcast lo estáis escuchando 18 y que esta noche, a la una de la madrugada, en teoría, es el EA Play Live y van a compartir gameplay. Ah, el 18. ¿Entendido? El podcast lo estáis escuchando 18. No, no, no. El 18 de junio. Es mejor más gente, por favor. Espérate, me voy ya. Perdón. 18 de junio, hoy jueves, cuando se ha publicado el podcast. Y el EA Play Live comentan que es el 19 de junio a la una de la madrugada. Con lo cual entiendo que es esta noche, ¿no? Esta madrugada, o sea, esta noche. Bueno, yo creo que el Straniard se está poniendo por fin las pilas en esto de Star Wars, ¿no? Porque, bueno, yo no sé hasta qué punto Star Wars. Yo creo que tuvo que haber allí un momento de estos tipos de películas, ¿no? De decir, a ver, chavalote, vamos a tener una riñón, ¿no? Y sacarían las cifras de los juegos Battlefront y todos estos que de Star Wars, los cancelados que también ha habido con respawn de por medio. Y le dirían, oye, por aquí no, ¿no? Chavalote, a ver si os ponéis las pilas ya porque tenéis una de las mejores franquicias del universo y no estáis sacando un duro con ella. Y ahí está. Sacaron el Fallen Order, que la verdad es que el juego estaba bastante bien. Y esto se ve que, bueno, han tirado un poco de esa nostalgia para los viajunos como nosotros, que nos hinchamos, nos tiramos olas a pa' aburrir con el X-Win, el Tide Fighter y el X-Win vs. Tide Fighter, que fueron juegos míticos. Y, bueno, no han dado ahí. Encima, modo historia, ¿no? Que ahora en la actualidad eso del modo historia parece que ya no se lleva, ¿no? En fin, yo estoy, yo es que no me lo creo. Yo estoy ahora mismo que me pincho y no... ¿Quién habrá metido mano en el guión? Si está Ryan Johnson, me piro. ¿Pero qué más da? Oye, ¿qué más da? ¿Qué más da? Me piro. Pero si a este ya lo han echado de Lucas, hombre, si a este ya lo he echado... Por si acaso. Si ya está tu amigo el otro, el que ha hecho la maravilla de la última película. Ese que hace nada más que destello de luz ahí en la cámara, ahí que parece Chris Peebles. Estáis hoy a falta de sin trono o algo. Estáis como ciruelas pasas ahí. No os ha gustado nada, ¿eh? No, no, es que depende. Este juego es un vendevisores. Pero espera, pero para ahí. Frena, frena, frena. Freno de mano. Que no, que todavía no sabemos nada. Que una cosa son los trailers y otra cosa es el teaser y otra cosa es el juego en sí. Y otra cosa es cuando digan de qué va a ir, cómo va a estar. Yo creo que hay que... Vamos a ver, que te vas a coger. A Darby de leyéndote a Shakespeare, tío, ¿de qué va a ir? Que te metas en una cabina de cazas espaciales y a reventar cazas espaciales. Una nave grande y luego el típico que le llaman dogfight de batir enemigos, ¿no? Como un Team Deathmatch o algo así. ¿Pero va a salir Baby Yoda o no va a salir Baby Yoda? Si sale Baby Yoda, lo peta. Lo que sí que se sabe del modo historia es que llevarás... O sea, irás primero con un piloto de la Nueva República y luego cambiarás al Imperio Galáctico. Y bueno, eso es lo que sabemos de momento. Y habrá personajes de la saga nuevos y emblemáticos. Eso estaría bien. Un viaje... El modo historia yo creo que van a coger el sistema del Battlefield. O sea, estos últimos donde vas pasando distintos soldados en distintos frentes, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y van a hacer eso seguramente. Hombre, no será la historia del padrino, vamos a ser sinceros. Pero un momento, tú no podrías hacer una historia. No se podría hacer una historia con un arco que al final es el típico arco narrativo de Star Wars, que es el poder del lado oscuro. Que te llama, que te llama y tú no quieres. Como no juega pantalla ya, pues está el Fallen Gordes. Si lo jugué, si me lo dejé. Si estaba pagando el Xbox ese, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el EA. El EA. ¿Game Pass? Sí, pagué el Game Pass para decir, ¡Joder, me apetece jugar a este juego! Y la verdad es que en tercera persona se me hizo difícil. Muy bien hecho, muy lo que quieras, pero no... Yo me lo pasé entero. O sea, eso ya mola. Me imagino. Pero ¿qué es eso? ¿Sabes qué es? Que me gustaría vivir en realidad virtual más allá de sentirse traicionado, sentirse sugerido, sugestionado por el lado oscuro. Y todo eso en naves espaciales y disparando. Y, no sé, atacar el corazón de la Estrella de la Muerte, de cualquiera de las dos. Hombre, ya lo ha dicho Ramón, ¿no? Ramón, hay un sistema, hay una mecánica que se utilizaba mucho en X-Wing, que era irte a por un destructor estelar y romperle todo el tema de los escudos, que son esas pelotitas que tenía arriba, ¿no? En ese triángulo, ¿vale? Y tenías primero que atacar a esas pelotitas, obviamente disparándote al destructor, caza detrás de ti, en fin, y luego reventar al destructor. Eso es muy épico, ¿eh? Ya solamente conseguir cargarte con un ala X, un destructor, es bastante épico. Y ahí con la música, que va a estar seguro, va a todo trapo, tipo John Williams. Yo no sé, pero Piaprismo puede ser que tenga durante meses jugando a este juego, ¿eh? Yo ya aviso. Pero bueno, si tú quieres meterle caña a Oscar, pues allá tú. No, que no es caña, que no es caña. El camino se acaba, ¿sabes? Que un momento, que habrá que decir, que habrá que decir a la gente, estamos hablando por unas imágenes cinemáticas que hemos visto. Ya está. Pero vamos a ver, si ya te lo está diciendo Ramón, que ya han desvelado de qué va a ir. Si lo dice Ramón, si lo dice Ramón. No, no, yo lo que han dicho, simplemente que hay una historia detrás. Y bueno, y utilizan, si no recuerdo mal, también el momento, en el timeline del canon de historia, pues ya sabéis, el canon no canon ya, pero es el mismo que han estado utilizando últimamente en el Estronear, porque no sé si es cierto. Creo que Fallen Order, creo que es justo después de, si no recuerdo mal, del último, o sea, del retorno del Jedi. Y hay más puntos donde eso pasa. O sea, creo que otros juegos también planteaban de estos últimos, ¿no? Parece que está muy... Piensan que ese es el momento ideal para ponerlo. Está claro que después de los últimos Jedi no sería ideal poner este juego, porque claro, no vamos a hacer spoilers, pero básicamente la flor de la rebelde va a estar bastante desmada. Entonces, claro, yo creo que va el momento perfecto dentro de la historia de Star Wars de plantear el juego y puede ser bastante épico. Si entras en la nave y miras a tu derecha y hay un Ewok sentado, ¿qué haces? ¿Lo desinstalas o...? Pues le das la pelotita que le daba el Mandalorian a Baby Yoda, para que juegue. Porque es que puede pasar, a ver, si es después del retorno del Jedi, pueden aparecer las ratas. Yo solo te digo una cosa. Después de los Ewok vino Jar Jar Binks. O sea, los Ewok son la hostia. Ciertamente, es verdad. Jar Jar Binks hizo que enmarcáramos a las ratas peludas. Claro, al principio los Ewok como que ¡Ah, los Ewok! Nos metíamos con ellos cuando solo existía la Santísima Trilogía, pero después de hacer películas como Churro y de irsele a la pelota a George Lucas, pues ya los Ewok como que subieron las caras. Y vamos a ser sinceros, ellos tenían un arma que era... le infravaloraba el Imperio. Y yo, ¡ay, qué graciosicos estos ositos! Pues mira, pues se cargaron al Imperio Galáctico. Casi ellos. No se lo creían ni ellos. Ya, está claro. Ni los enanos que iban dentro del muñeco. Se creían lo que... Pero hacían buenas fiestas. Eso ya lo sabéis. Eso es verdad. Y eran caníbales. ¡Joder! Bueno, sí, yo creo que nada de esto saldrá en el juego, pero... Pero... A ver, va a flipar. O va a ser acción en la nave y ya está. Claro, yo me pongo un visor virtual, el que sea, y empieza a sonar la música de John Williams. Y empiezo a... Los efectos especiales originales de un... La unidad alrededor ahí. Sí, sí. Y el... Y de repente empieza a sonar... ¿Sabes? Y de repente alguien te dice ¡Bravo rojo, bravo rojo! Bueno, vamos, vamos, vamos. Pues ya está, ya está. Te coges el visor y te compras un casco de verdad, que los venden de ala. Mira, yo voy a decir lo que ha pasado. Yo tengo un compañero que colecciona... Es súper... Bueno, compañero, amigo, de tema de banda sonora y demás. El tío es un flipado de John Williams. Le ha ido a ver allí al Hollywood Bowl, a California un montón de veces. Tiene estatuas de Star Wars. No tiene nada de realidad virtual. No tiene videojuegos, pero cuando le he puesto el trailer este, solamente el de la cinemática ha dicho yo quiero esto, yo quiero jugar a esto. O sea, que lo que ha dicho Gaby, oye, cuidado, ¿eh? Yo pienso que este... Tal vez para las nuevas generaciones no tanto porque están más despegados de Star Wars. Sí están más conectados con los superhéroes, con Avengers y demás. Pero nuestra generación, la que hemos disfrutado con la buena trilogía, yo creo que va a ser una vía total para engancharse a la realidad virtual. Perdona, hay que sumarle, y hay que sumarle todo el tema del Galaxy's Edge, que ya sabemos que es lo que iba a decir. Ahora estaba esperando. Venga, 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 suelta. No, 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 que lo que ha dicho Oscar, si yo lo he dicho, que no va a ser lo único de Star Wars este año en VR. Aparte de que Vader Immortal llega este verano a PlayStation VR, hablo del juego que anunció ILMX Lab con Oculus Studios, que es el que ha dicho Oscar de Star Wars, historia desde el From the Galaxy's Edge, en borde de la galaxia. Y este llega este año, es exclusivo de Oculus, y todavía no sabemos mucho, pero hablaban eso, que estaba conectado con el parque de atracciones, con lo que ya nos contó Oscar en el podcast anterior. Y vamos, que vas a tener naves y vas a tener luego esta otra historia. ¿Te imaginas coger un X-Win, ir volando, y en un momento de la batalla decir, bueno, paso, me voy a Galaxy's Edge, me voy al Black Spire, aterrizo ahí, ¿no? O sea, juntar los dos juegos. Juntar. Eso es lo que tengo que hacer. Es más complicado. Es gratis. Pedir es gratis. Hay una cosa que es lo que estamos diciendo, lo que has dicho tú también, Oscar, es que la mitología que tiene el universo Star Wars es muy complicada de igualar. O sea, tú puedes estar flipando con un élite o con el juego este, joder, que le pusieron VR al principio, se me dice. Este que ha estado continuamente, que al principio lo trataron como, porque claro, vendió humo. Exactamente. Pero es que, sí, está muy bien, mola mucho, hemos pedido muchas horas en ellos, ¿no? Pero es que lo de Star Wars, es que ese universo es único. Yo creo que es imbatible, ¿no? Y yo creo que por ahí puede entrar mucha gente y ellos lo saben, por supuesto que lo saben. Y PlayStation va a ser una puerta de entrada total porque, simplemente por la justificación de que el niño quiere la PlayStation para Reyes, pues yo quiero el casco para Reyes. Claro. ¿Vale? El casco a la gafa. O sea, yo creo que PlayStation 5 va a ser un punto de entrar gente muy potente y más con la siguiente oleada que nos viene y no precisamente buena. Pues nada, pues esto de Star Wars y luego... Todo lo que digas a partir de ahora es una mierda. No, lo que voy a decir ahora mismo no es una mierda, lo hemos probado y todo. Exactamente, Iron Man VR 3 de julio, está ahí también a la vuelta de la esquina, dos semanitas y ya está calentando Sony con su trailer cinemático, cinemático en el que es en plan hay película y nada, ya sabéis, Iron Man VR 3 de julio, PlayStation VR exclusivo, nos podemos convertir ahí en Tony Stark y enfrentarnos a Fantasma y el 3 de julio pondrán a la venta también el paquete de controladores Move con el juego por si tienes PlayStation VR y te compraste el Mega Pack, por ejemplo, y no venía con los Move, pues es una buena excusa de pillar por 100 euros que valdrá el pack, 99 euros como algo, pues ya tener ahí todo el juego y los Move y adelante a volar y acabar con la amenaza. ¿Habéis probado vosotros el demo? Claro, claro. Yo no. ¿Tú no, Oscar? ¿Tú por qué? Porque está en una consola, es que hay... Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué hay que hacer, señor mayor? Madre mía, no tienes perdón, no tienes perdón, de verdad, tú no eres viejuno, de verdad, tú no eres viejuno. Estaba buscando una oferta, llevo tiempo buscando una oferta para decir, venga, doy el salto, tengo la PlayStation 4, pues me doy el salto y me compro el visor, pero siempre todas las ofertas no venían nunca con los Move y cuando encuentro una oferta de Move no viene con la cámara y cuando encuentro una oferta de cámara pues no, entonces siempre me he vuelto ahí un poco de, me estáis tomando el pelo entre todos, pues no me lo voy a dejar tomar. Esa es excusa barata y te lo digo, te lo dice uno que lo sabe. Vamos a ver, si tú te compras una Rift, no te venden los mandos por separado, no, te venden los mandos por separado. Pero es que esto ya sabemos de qué pasa en la producción de generación anterior. Yo me los compré en un CES, bueno, puedo decir aquí publicidad, pues los pillé tirados de precios, estaban ahí tirados. Pues yo los he buscado y no los encuentro. No los encuentro, las bolas esas no las encuentro. Digo, me las hago yo, me compro dos bombillas y tampoco. Bueno, bueno, yo decir que lo jugué y la verdad que lo disfruté, lo disfruté mucho. Es cierto que a nivel visual, pues obviamente hay unas limitaciones de hardware muy claras y que obviamente, pues bueno. Pero eso, en cuanto está metido en el juego y hace la primera misión, no ya la misión tutorial, que bueno, que está guay y deja claro que es un juego que está muy bien implementado porque yo soy de los que me mareo y no me mareé nada y yo pensaba que iba a echar la pota. Luego la primera misión es súper espectacular y te da igual que se viera mejor o que tuviera mejores gráficos, en fin. ¿Tenéis miedo de que sea muy pasillero el juego o no? Es que me da igual. O sea, vamos a ver, dentro de la... Si eres Iron Man es como el mundo a tu disposición. Ahora, si no puedes salir de aquí y solo puedes darle para arriba para ir hacia un lado. Está claro que es pasillero como puede ser lo Alyx en el sentido de que te van guiando, ¿no? Pero luego después, por lo menos, la misión que te dejan jugar en la demo, tú puedes irte... O sea, tiene un espacio amplio de interacción, ¿vale? Está claro que la libertad no es... Eso no tenéis que meteros con Alyx para decir que esto es bueno. No, porque si es que te pica, por eso voy a casco porro. Hombre, yo te digo una cosa. Esto es igual que meterte en una la X. Pues, enfundarte la armadura de Iron Man y volar, eso no tiene precio. Yo lo siento, pero para eso precisamente está la OER. Para hacer posible y hacer realidad esa situación que en pantalla plana no puede. Y aquí lo consiguen. Es decir, que está tan bien implementado que es que es brutal. Es que tú te sientes que tiene la armadura y está volando y encima lo que plantean en la primera fase, o sea, en esta misión de demo, no es fácil implementar desde mi punto de vista. Yo creo que podrían haberla cagado de ser demasiado ambiciosos y yo creo que lo llevan a buen puerto. No sé, Ramón, ¿tú qué opinas? Sí, a mí me gustó y es lo que dices tú. El control, una vez que lo vas jugando más, te vas haciendo con el manejo y cada vez, por lo menos en mi caso, me ha acabado gustando de más la forma de vuelo. Y yo, como dices tú, a mí que sea así más lineal, me gusta porque va a hacer que sea más, por lo menos creo, más espectacular en cuanto a hacerme sentir esas sensaciones de ser Iron Man, aunque yo tampoco que sea un gran seguidor de Iron Man, me refiero. si fuera Superman me gustaría más, pero... Como no hay juego de Superman bueno, pues han escogido Iron Man. Superman para los videojuegos es gafe, es gafe. Es un personaje complicado, ¿eh? Han tenido que coger a otro que vuele, que es así. Pero eso, que igualmente que tengo muchas ganas de probarlo y pronto contaremos. Guay. Así que... 100 euros. Estoy mirando en Guadalajara, 100 euros los mandos, solo los mandos de MOVE. La gente os pincháis, os pincháis en mano. Es que ha llegado tarde. Ha llegado tarde. Al revés. Por 100 euros te compras el Iron Man y los mandos, ya sabes. No entiendo, yo no entiendo, no entiendo la gente, de verdad. Está bien. 200 euros. ¿Quién vende por 200 euros? La VR. P su VR. Vendo las VR por falta de uso. Van perfectas. Hombre, claro, joder, como 200 euros. Encima para que te digan que no, 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 no mira, si miras a la izquierda no ves nada. No entiendo. Bueno, pues nada, voy a mirar, que sí. Mira, 5 euros. Ah, no, la caja de PlayStation, la caja vacía de PlayStation de la cámara, 5 euros. Ah, muy bien. Muy útil, por cierto. Si la pongo encima de la Play me va, ¿no? Hombre, si tiene un haste le puede hacer hasta una casita con él. Bueno, bueno, sí, seguí. Seguí, seguí. Una última noticia aquí. En Juegos, Project Whitman, simulador de vuelo con toques de arcade, eso para, bueno, yo no soy muy amante de los simuladores, simuladores, muy simulador, ¿vale? Prefiero que tengas ahí por tiempo, ¿vale? Seguro que a muchos pasa también. Y en este caso, pues llega este verano, ya por fin, con soporte completo de todo el juego. Y este juego es de Sector de 2 y Humble Storage, que lo publica. Ya sabéis, la Humble, que hace esas grandes ofertas, pues lo publica en su store y llega también a Steam y nada, le trae una campaña para un jugador. Y luego, antes de que, bueno, no sé si queréis comentar algo de este juego en particular, si no sigo adelante, lo que me digáis. Sigue, sigue. Vale, pues simplemente os voy a hacer aquí unos pequeños titulares y ya tú, Oscar, no sé si hoy tendrás tu pequeño... Sí, tengo uno, tengo uno. Vale, vale, pues ahora nos lo cuentas cuando acabe. Y es que la plataforma de conciertos virtuales Wave ha recibido una ronda de 30 millones de dólares, gran cantidad. Luego, la empresa Boeing ha anunciado un acuerdo con Barjo para utilizar sus visores para entrenar astronautas en las misiones Starline, que es una nave que fabrican ellos, nave espacial, ¿vale? y bueno, aquí interesante, ya estáis Barjo, tiene una calidad pues increíble, esa resolución retinal, como le dicen, y luego también más noticias, Pimax comparte que su evento Pimax Now será próximamente, entiendo que en junio, y otra noticia que la cuarta ceremonia de los VR Awards, pues como podéis imaginar, este año la van a hacer digital y será en VRChat, como hemos hablado antes de VRChat, pues mira, VRChat para esta ceremonia de premios de VR y ya si queréis comentar o si no, Oscar, pues te toca tu one more thing. One more thing, one morecilla, siempre voy a decir, one more thing. Nada, yo solo decir que mi más sincero pésame a un visor que salió raro que era AR de audio. Una cosa súper extraña. Se llamaba Bose, que es una marca de verdad que por cierto está de capa caída porque va a cerrar todas las tiendas en todo el mundo y ha dicho que bueno, en la medida que pueda va a intentar ayudar a sus trabajadores. No sé cómo, pues le va a echar a la calle pero le regalará unas gafas de estas. Se llamaba Frames y las han dejado de fabricar y no van a ir a ningún lado. Eran unas gafas que las sincronizabas con el teléfono vía Bluetooth que tenía una batería, un tanto escasa y tenía unos altavocillos alrededor y entonces te permitía ir escuchando música, sonidos e incluso cuando ibas andando por la calle podías decirle a Google Maps que te dijera eso de ¿dónde vas? Que es a la izquierda. Gira. Y eso lo escuchabas tú y nadie más. El proyecto no era a ver, no era tan tan ambicioso porque no tenía imagen, era solo sonido. Las lentes eran cristales de unas gafas cualquiera. Suyas, claro, pero vamos. Y fue un experimento que salió rana, no sé si necesario o no, pero bueno, fue el único, el último moicano, era el último de esos y nunca más se habla de él porque ya no ya no está. Por lo que veo a vosotros tampoco os llamaba mucho la atención. No sé, descanse en paz. Yo lo vi en su día pero es que eso cuando vi que la realidad aumentada lo que te aumentaba era la parte de sonido, ¿no? Pues no, me llamó mucho la atención y si quieras que no ya pensabas que no iba a tener pues lo que ha pasado, ¿no? La verdad es que si este podcast fuera un grupo de estos de beta testers no salía nada al mercado. No, somos positivos cuando hay que serlo. El problema creo que viene en el que, bueno, a mí Bosé me parece una marca cojonuda, de hecho yo tengo algún altavoz de estos de Bluetooth que suena que parece magia, de verdad. Los auriculares de cancelación de ruido sound, yo tengo unos que están muy bien. Son buenas, es una marca muy buena, la verdad que son tristes noticias, pero desgraciadamente creo que el mundo del audio en general va para atrás, igual que el tema visual va para adelante, yo lo digo por experiencia, creo que la estandarización que ha hecho Apple del sonido en general no ha ayudado para nada a la población y lo dice uno que escucha su CD y con salida con un reproductor de CD específico y salida analógica a un amplificador y el sonido analógico la primera es que yo hace unos años que me lo puse y fue como hostia, este sonido existía. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro oído se ha embrutecido. Esto va todo a nivel educacional y tú aquí, Oscar, puedes decir mucho que eres ingeniero en este aspecto. Yo te puedo decir que el día que vi que un estudio de mucho renombre tenía que comprarse unos altavoces de 5 euros para la mezcla final saber si va a sonar bien ahí porque luego la gente se lo va a poner en el móvil a todo trapo y va a ir por la calle como los antiguos negratas que no se puede decir eso ya hoy pero bueno es que digo negrata porque era lo que se decía en Los Ángeles que iban ya no lo diga que nos cascan lo siento que no que no yo estoy hablando del pasado del presente en el pasado llevaban esos loros enormes de 50.000 vatios eso por lo menos tenía chicha y unos y unos unos conos importantes en pulgadas ahora todo es a base de una mierdecilla de conos en una mierdecilla de amplificador y que suene aquello como una corneta y sin un DAC todo medio y sin un DAC específico el DAC ya sabemos el DAC ni DAC ni aquí esto la cadena se rompió como la cadena de frío se rompió y ya no vale para nada entonces los estudios ahora y es un problema porque en el oído tú empiezas a ser peor técnico claro exactamente pero Oscar date cuenta del movimiento que hizo Oculus es un buen sonido y tú lo sabes muy caro es muy caro tener un DAC específico una buena pero abajo también el precio quiero decir ya hay chipset pero te encarece el producto definitivo es decir si tú le sumas a lo que ya tienes de Oculus un buen sonido si tuviéramos un buen sonido nos podríamos ir fácilmente a los 1000 euros porque es casi la mitad un buen un buen sistema de sonido me estoy deprimiendo lo que tengo a ver pues lo que hay entonces la gente apuesta por temas visuales más que el tema del sonido y ahí pues esto nació pues mal es sorprendente que haya plataformas plataformas como Tidal donde se está o Kubul creo que se llama ¿no? la otra que apuesta por música en alta resolución no es a mí me sorprende habrá tres gatos estamos tres gatos que escuchamos ese tipo de música porque todos están en Spotify o Apple Music ¿no? pero ocurre lo mismo con el mundo de las televisiones o de los móviles aquí hablamos de televisión en 4K en 8K la pantalla la pantalla la pantalla los móviles la resolución retina y del sonido de las televisiones planas pues que todos sabemos que es plano pues la gente lo apaña con una barra de sonido de Atmos que dicen Atmos pero vamos es imposible Atmos no se puede hacer no implementar un sonido Atmos con una barra de sonido es mentira mi padre se compró en hace poco una televisión plana de esta que se había acabado la otra y oye que mal suena esto no oigo que sois mayores que tenéis los oídos oye que esto no suena tenían toda la razón sonaba fatal claro bueno le compramos una barra de sonido han puesto la barra de sonido detrás de todos los trofeos de cuando éramos pequeños que ganábamos campeonatos de deporte o sea delante de la barra de sonido tienen las figuritas de Yandró la copa de cuando yo gané eso resuena y hará algo y dicen oye pues ahora se escucha peor ahora a ver si habéis puesto una barra de sonido pues tiene que estar bien colocada no la puedes poner allá atrás en el mueble arriba a la izquierda a la derecha y que tenga delante cinco peluches dos copas del campeonato de pelota y pero Gaby si tú lo has dicho un móvil mil euros pantallas planas de 8K airpods de 10 euros 15 euros que me estás contando pero si es que ya está si ya lo estás diciendo otra cosa no pero aquí en Real Virtual el sonido nos lo tomamos muy en serio y así suena como suena y sonando como sonamos que intentamos hacerlo lo mejor posible yo creo que se consigue decentemente empezamos a hablar de la noticia del día la noticia de la semana que plural eso es que bueno fue fue un quiero y no puedo fue un espérate que ganas tenemos y según empieza vamos diciendo se nos están quitando y al final fue como espérate me repite usted lo que ha pasado el mundo de los eventos los eventos aquí todo el mundo se apunta a un carro cuando Sony hace uno con dos millones de personas resulta que luego se hace uno IGN que le llama PC Gaming que me senté yo con mi hijo y ya lo dije el otro día en el directo ¿sabéis lo que me dijo mi hijo? después de estar viendo el PC Gaming conmigo papá era un pesado no yo me tragué con él el suyo de Sony y él se trago conmigo el mío de PC y me dice papá ¿por qué todos los juegos que han sacado en dos horas de programa son de móvil? y me hizo la cabeza a la mierda se acabó tiro el PC y es verdad los niños siempre saben hacer la pregunta perfecta te saben hundir hacen dos palabras te han hundido en la miseria pues efectivamente el PC Gaming 400.000 450.000 personas se conectaron frente a dos millones y cuando llega upload VR que es cierto que no son dados hacer grandes espectáculos por decirlo de alguna manera no tienen la pasta o no tienen la capacidad de llegar a ciertos juegos pero todos pensábamos que íbamos a ver algo distinto aunque ahora desgranaremos qué juegos estuvieron sacando decir que se conectaron menos de 4.000 personas entonces sí ahí fue un momento un momento esto no lo digas claro pues eso paro incluso la música porque fue así 2 millones sony 450.000 PC Gaming 4.000 upload VR y eso que estábamos 300 en el canal viéndolo en directo ¿cuál fue la palabra más escuchada en esos 4.000 que estaban chateando en upload VR? Disappointment en inglés viene a decir me has tomado el pelo del Freddy que yo no has que paré esos son los 4 niños rata que andaban por ahí pero el resto los que nos tomamos muy en serio la comunicación y los que nos gusta jugar en VR yo lo dije ya en Antena si solo vas a mostrar juegos indie estás obligado moralmente a ponerlo a poner evento summer indie o casual o de móvil o de lo que tú quieras porque no puedes juntar un evento ya aquí no sé aquí os pido también opinión cuando Sony hace un evento de 2 millones cuando al día siguiente o dos días después hace PC Gaming el suyo como diciendo aquí está mi músculo y sale upload VR diciendo eh y aquí estamos los de la VR y haces esto es eso es de cerrar la puerta apagar las luces y hacer como que no que no que no ha pasado nada olvidarlo ¿no? digo hombre yo soy de la opinión que para hacer una cagada mejor no la hacerla y hay siempre que como tú has dicho antes saber comunicar si no sabes comunicar mal vas creo que lo que hicieron fue un desastre aparte en los vídeos que algunos juegos son buenos hasta los propios desarrolladores algunos tendrías que decir oye yo sé que hay pocos presupuestos pero coño una personica que se dedica al tema a la comunicación el problema siempre es eso la comunicación mal yo la verdad que se te cae el mundo al suelo con esos datos ¿no? yo estuve al pie del cañón y era como y otro y otro vídeo de 10 segundos con una estética pues eso ¿de hace 20 años? Cutre Amateur sí mira un juego de sigilo con unos gráficos de Playstation 1 madre mía y luego y no y patrocinado por Poliar y salía la ratoncita aquí de Moss y ojo pues anunciarán el Moss 2 o algo el libro 2 yo en la apuesta que dijimos hicimos una porra y dije yo creo que solo van a presentar bueno eso pues nada pues tampoco pues tampoco yo que sé The Walking Dead Onslaught oh van a sacar algo sale el actor este el Norman Rideo dice hola hello aquí estoy y adiós goodbye pues para esto casi mejor no ponen el vídeo eso ya se hizo pero claro enseñaron vídeo y todo con Kinnurri con Ciber ¿cómo era? Ciberpunk pues a lo mejor querían hacer lo mismo pero claro falta ahí algo ¿no? pues yo me llevé un susto porque pensé que era el Death Stranding hostia claro cuando sale él digo ahí está ahí está la noticia Death Stranding pero de verdad tú pensabas que eso se podía llevar a VR no pero yo que sé pero como salía él jamás pensé que claro yo dejé de ver Walking Dead yo creo que la quinta temporada ya dije merecís morir todos de siempre con el chino con el chino eso ahí una bomba atómica y se va al planeta a la mierda y dejé de verlo entonces me había olvidado que este tío salía y como es Death Stranding y Death Stranding y Death Stranding pues dije que calladito lo tenían que golpe de efecto que maestros y dice no estoy aquí me han encerrado en el como dice me encerraron en el sótano a grabar Walking Dead y digo ala pues bueno hombre va a ser un juegazo seguro porque es furbio pero seguro la sensación genera estoy leyendo comentarios ahí en el foro de Rob excepto tal juego el resto me pareció más de lo mismo casi todo chorri juegos que no me llaman la atención en absoluto y esa es un poco la sensación que también a mí me dio porque yo estoy convencido de que entre estos juegos indie va a haber juegos entretenidos buenos pero entre lo que poco que enseñaban que no te contaban casi nada de ellos uno seguido detrás de otro 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 que casi no daba tiempo ni a ver en qué consistían sin apenas información sobre los juegos si iban a ser una aventura un juego de puzles o que era aquello pues da una sensación como de pues eso como de chorri juegos para móviles pero en este caso chorri juegos para VR y estoy convencido que algunos no lo son de hecho algunos los he probado y no es tan mal no es tan mal pero pero fue un poco la manera de presentarlo era como el como el mercadillo de los sábados dos por uno dos por uno compre compre señora señora venga señor acérquese que tengo que esto está a ganga de ofertas y sí sí no sé no no venga pero eso mi decepción las palabras es eso decir uno espérate espérate que diga mi impresión que no ha dicho nada no a ver yo eso como sabéis el año pasado hicieron con motivo L3 o sea todo esto surgió porque no había conferencia de VR en L3 entonces bueno fue un L3 que se le ocurrió y lo organizó en L3 el año pasado el año pasado yo creo que todavía como dices tú Oscar pues todavía ya de hecho más o menos comentamos lo mismo y luego en navidad pues ya lo hicieron de nuevo este holiday showcase y nada y este año pues como era de esperar pues han repetido yo viendo lo que había ocurrido en los anteriores pues no tenía grandes expectativas en cuanto a juegos vale pero sí que esperaba alguna sorpresilla y aquí es donde entraremos ahora a hablar cada uno con cuáles se quedan sí porque había 25 no vamos a hacer la lista de los 25 para no aburrir a nadie sí no tenéis el resumen ahí en Real Virtual lo vais a ver ahí pero es necesario elegir uno hombre yo a ver siendo serios yo te puedo decir no no pregunto te puedo decir tres yo te puedo decir tres ya bueno yo no puedo empezar ya está ya tiene algo más que yo con cuáles os quedáis en vosotros cuáles os gustaron o llamaron más la atención cuatro perdona cuatro que tengo ahora la lista cuatro no es por venirme arriba y es trampa los personajes muy tramposas claro porque si os digo que uno de ellos el lo-fi bueno sí ese le quería dejar para el final lo-fi se merece lo-fi se merece un amor incondicional pero In Death que es otro que se merece vítores aplausos y todo lo que necesites Correcto In Death In Death es una buena noticia pero es nuevo pero eso es nuevo no pero que he dicho que es trampón que no para mí para mí sí que fue yo cuando vi ese sí que dije coño ¿sabes? que sí que dije yo pensé que iba a salir la dos algo importante o sea bueno con todos los respetos pero quiero decir algo que sí que dije mira esto esto es noticia para hacerla por separado como hicimos y sigue sigue vale bueno pues lo-fi In Death el otro vale el otro The Rig ahora me diréis The Rig salieron cinco segundos eso no pinta nada vamos que no The Rig no sé a mí quizá porque rima con The Dig que es mi juego favorito de toda la historia del mundo pero The Dig va del espacio ¿sabes? hay un asesinato hay una aventura no tienes que matar a nadie en teoría o sea hazme juegos donde no tenga que atravesar cráneos una y otra vez donde no donde cuando corte una pierna la pierna no salga volando que sí que ya lo he visto pero eso es como decirme que en VR puedo coger una taza ¿cuántas tazas he cogido? he cogido tazas en todos los juegos no me lo vendas entonces yo creo que ese ese punto de de puede haber incluso algo de de cómico en medio ¿no? es verdad que es muy low poly los low poly cansan un poco pero si detrás tiene una narrativa interesante y tiene un desenlace chulo y más o menos no sé tres o cuatro horas de juego sale al final de mes el 26 de junio pues ese me la apunto y ese le quiero si puedo hacer la review lo digo así en abierto no me la chaféis vale pues ese me mola atitua atitua y luego Ariaman el de la radio que llama gente ¿no? que estás ahí con Ariaman me llamó también mucho la atención también por lo mismo porque son juegos que dices me salgo del guión normal ¿no? que tengo tienes que eres un DJ y tienes que resolver también un misterio es eso muchos cacharritos alrededor buen uso de la VR que pueda tener que agurro joder pues ponte a matar ponte a matar a que sí con la cabeza pero si son todos iguales como han dicho en Real o Virtual como han dicho en el foro Robianos como habéis dicho más de lo mismo pues esto son lo que yo digo son otras cosas vamos a ver el hecho de estar aquí el Ariaman este pero las manitas haciendo cositas tocando cositas madre mía en fin pero es la historia de misterio que tendrá ahí seguro que bueno seguro estará en inglés pero pero espera que es que decir decir los juegos y criticar es fácil di los tuyos pero espera pero si termina termina no si yo he dicho que eran cuatro yo eran cuatro ya vale recapitula estoy rascando ahí que llego a hueso lo mejor lo de los lápices lo de los lápices tirarlos ahí al techo ya te espero yo eran tuyo has dicho de Rigg Lo-Fi Indez y Ariaman vale y Ariaman venga para el siguiente venga ¿a quién le cascamos? yo venga yo mismo yo mismo venga a ver mira el Noms and Goblins venga hombre que tiene detrás al señor John Favreau o Favreau creador creador de The Mandalorian no digo bueno ahí está más el Filoni Dave Filoni el creador casi lo estamos viendo con Rebels y demás pero bueno sí venga Cosmofobia el siguiente juego del señor Sergio Hidalgo creador de Dreadhalls bueno mira sí de verdad ese se había pasado ese tiene todo nuestro amor y respeto porque es español bueno y porque el anterior juego estaba muy bien ahí 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 por sus anteriores juegos Trial by Teng que es de los creadores de Form y a Twilight Pad juegos de puzles con muy buenos gráficos y puzles ingeniosos Gaby no vale decir todo ¿vale? solo tienes que ¿vale? no no ahora pego un salto grande ahora pego un salto grande vale 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 no digo Operencia de Stolen Sun venga hombre tiene un titulazo Operencia wow voy a jugar Operencia un juego de mazmorras que tiene ahí unos gráficos pues bueno que están parece que están bien que ya estaban planos si no me equivoco bueno pues pues versión VR pero oye y como lo he jugado lo he probado y ahí hay unas primeras impresiones en Rob tengo que recomendar Traffic Jams una idea súper simple eres un agente de tráfico y tienes que dejar pasar a los coches o a los peatones y evitar que se choquen entre ellos algo tan simple como eso me parece súper divertido pero tú has cogido todos y has tirado a dos ¿no? que va pero si hay como 30 o 40 y he dicho 5 Ramón no me vuelva a llamar más ¿vale? yo te toca decir los tuyos no te vas a ir de aquí sin decirlo pero es que vuelvo a repetir tengo que decir con ese venga David perdona mínimo dos mínimo te dejamos que digas tienes que elegir cuatro si los hay como cuatro si los hay cuatro pues venga vamos venga empiezo y ojo que lo que digas tienes que defenderlo aquí todos hemos defendido los nuestros venga pues Lo-Fi no vale ya lo he dicho yo Lo-Fi ese es el primero el segundo Lo-Fi el tercero Lo-Fi y el cuarto Lo-Fi muy bien del reto mira yo lo del tema del tráfico yo lo siento pero ya están ahí los policías ya ni policía ahí dirigiendo el tráfico la actualización de The Walking Dead Signs on Sinners bueno sí pero es que vamos estamos hablando hablamos de cosas que ya existen y que son complementos por echarte una mano para que digas algo que no hemos dicho vale vale pero complementos si hablamos de complementos es que yo eso no lo veo un juego en sí no lo veo con un anuncio potente es un modo horda claro es decir vamos yo el único anuncio potente de juego nuevo es Lo-Fi porque a mí me encanta el Cierre Pong y lo que he visto me parece una pasada que luego después nos metamos ahí y veamos que luego no era para tanto pues puede ser también porque a ver las expectativas no las creamos siempre nosotros y muy altas siempre en este tipo de juegos ¿el Solaris no vais a decirlo ninguno? todavía no he hablado yo a ver que va a tocar a mí es que más de eso es que de verdad os lo digo si queréis que sea bueno hay 25 más sí sí pero es que no me llama la atención como como fobia oye pues mira es diferente es lo que ha dicho Gaby el Gravity Lab me parece yo que sé es que no que queréis que diga tengo que por cojones tengo que decir no sé es que es así es el contrato no sé es que por ejemplo por ejemplo mira hay un el de el Panther el Parton Dragon pues podría ser la hostia vale es un juego antiguo lo meten para Quest para PSVR pero claro como siempre pues te enseñan una mierda tráiler ahí que ponen 5 fotos y no sabes cuándo va a salir si va a salir para cuando yo que sé tu hijo haga el servicio militar que por cierto ya lo han quitado o lo van a sacar dentro de 2 años es que claro pero cuál Panther bien Panther está ya en acceso anticipado pues eso es pero es que no enseñan nada en el trailer no enseñaron nada bueno enseñaron pero lo puedes jugar ya lo que te digo está en Irly Haces desde el 16 de junio 20 euros 20 euros pero ahora habéis jugado alguno no todavía no no entonces coño es que yo es que no sé hombre a ver el juego es como un Spire espero que sea mejor que el Spire o sea a mí hombre simplemente porque es un juego mítico y un poco una revisión VR pero pues ya de primeras tiene no recomendada joder he jugado 20 minutos y lo he devuelto muy bien muy bien no sé yo la verdad ahora complemento pues sí el Walking Dead el Indead el este este que he visto también que anunciaron el 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 Crystal Whip el Crystal Whip el Crystal Whip que me gusta mucho en fin pero así dicen del Panther este que yo me meto con él porque lo estás defendiendo el Panther dicen que los que los malos te disparan a través de la pared y en un juego de estilo eso no mola joder no no lo estoy defendiendo he dicho un juego que me interesaría como es pero porque ni en el trailer te lo comentan vamos ya sé por qué no lo enseñan porque es malísimo o sea lo-fi lo siento sí lo-fi Ramón sí sí venga Ramón dale 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 vale bueno yo quiero empezar por un juego que aunque no se enseñó nada bueno se enseñó lo que habéis hablado a Norman Reedus de la serie The Walking Dead a mí Surbios y The Walking Dead on Slough que hablan de cooperativo por lo menos en su ficha de Steam ese juego ya tiene toda mi atención porque va más allá de que cosas Sign and Signer como sabíais es un gran juego pero hay ciertos tipos de usuarios que queremos y lo digo así yo desde mi punto de vista personal quiero más acción más directa y si es cooperativa mejor entonces quitarme la opción de supervivencia y poder disfrutar que ahora sí que ahora está en modo horda pero no sé a mí a un slough me llama y aunque solo hayan dicho eso pues mira sigue ahí hombre si eso cuenta Ramón yo también me apunto al carro ya sabes que soy prosurbia salió hubo algo la novedad es que pronto habrá información y eso para mí hubo un actor ahí hola soy yo la serie exactamente pues para mí eso es una de las cosas con las que más me emocionó digamos y que me gustaron y luego tiene pinta de ser mucho menos oscuro que que el Walking Dead Normal Science pero porque el desmembramiento va a tener a mansalva si ya le decían que había hecho un sistema específico sí pero una cosa es que desmiembres digo otra cosa que el tono en general del juego es mucho menos oscuro ¿no? que fomenta el que vayas por ahí matando a todo cuando el Saints lo que fomenta es al revés ¿sabes? es más introspectivo es más sí creo bueno pues por eso dice Ramos que le gusta más ese aspecto ¿no? el desurgo me atreva más el de jugadas en el ser pero no sé el desurgo me tengo ganas de ver que queda la cosa y bueno luego tengo que decir InDead que también me gusta y me gusta que llegue a Quest y también hablaban de que tendría nuevo contenido aunque no especificaban luego también cosmofobia pues a mí me encantó The Spade en su día pues a las que ese aire de hecho al final del trailer se ve ahí como abre la puerta y sale una especie de monstruo tiene que ser curioso parece que iba jugando ahí como esconderse ¿no? ¿usted pasaste el de A Space? en su día sí ¿no te dio ataques de ansiedad? lo llegué a probar con Borf también en su día con el DK2 y fue la última vez que probé Borf ¿pero por qué? porque fatal implementado no porque no o sea ya saben en aquel entonces estamos hablando de 2015 había que jugar con fuego para que eso funcionara bien y me pillé un mareo guay pues ya dije mira prefiero jugar a cosas nativas y ya está y luego pues también me llama aunque aunque no es para lograr el Ghost Patrol VR de de Vertigo Games que en este caso es Vertigo Arcades acordaros de que ellos hicieron también la de Arizona que ya lo comentábamos en otra ocasión que era uno de los mejores Arcades experiencias para Arcades ¿no Oscar? ¿te acuerdas? sí, sí, sí pues ellos han lanzado ahora ya que comentan que ya bueno llegamos a esa nueva normalidad pues un nuevo que se llama Ghost Patrol VR cooperativo para como una especie de caza fantasma de hecho ya si veis la Electralia y tal llevan detrás su equipo de protones ¿no? menos el logo que tiene copyright es caza fantasma total sí, sí, sí entonces pues eso imaginaros a ver para Arcade a mí me ha recordado Luigi ¿no? al Nintendo pero en versión VR ¿no? y luego ya por decir alguno más que nos hemos dicho está Lone por ahí que también es así tipo Cyberpunk no tiene mala pinta ¿vale? es un más al combate enfocado ¿no? no es como lo-fi y y luego le quiero dar el beneficio de la duda a Solaris que el año pasado nos hizo gracia porque el trailer de presentación fue de la caña ¿no? o sea no fue nada ¿no? y este año por fin hemos visto un gameplay y la verdad es que me esperaba un poquito más siendo First Contact Entertainment que son los de Fireworks Lower ese juego exclusivo shooter multijugador de táctico de Playstation VR pues es como es como un ¿cómo se llama? un encuentro de carena no pero es como el Combat VR el ¿cómo se llama? el de Lone Echo que no me sale sí, sí Combat Eco Combat sí pues ese es como ese pero sin volar es como si hubieran puesto gravedad ¿no? y entonces te vas al suelo porque y esto es decir mucho de un juego pero eso vosotros cuando veis estos juegos no pensáis en el niño ese de 18 años con el casco que te va a reventar el ojete así como 50 veces y tú disfrutando de ello no yo es que me hago viejuno yo es que no sé es que no sé de verdad me parece por hablar de cosas o por llevarlo a un terreno más reflexivo ¿no? de cómo ha sido el evento hay un punto ahí que me parece interesante en tanto que todos los juegos o la mayoría de los juegos salen multiplataforma y muchos de ellos cruzados o sea hay pocos que sean exclusivos de PC hay pocos que sean exclusivos de de Steam o de Oculus o de Quest ¿no? o sea que que casi todo lo que salía yo miraba debajo y sí que salía sale en todo ¿no? lo faltaba poner hasta en el microondas de casa lo puedes jugar o sea ¿qué más da? eso se lo pueden permitir quien se lo puede permitir que es quien no tiene que responder ante nadie pues si Oculus no te mete pasta pues lo haces tú para quien quieras o si Steam no te mete pasta pero que la idea es esa que hay por primera vez yo creo que va a haber una hornada de juegos que se van a poder jugar en todas las situaciones posibles en todos los visores y que deberían tener juego masivo entre ellos porque es la única manera es que es la única manera por eso cuando cuando se habla de un juego que pueda tener PSVR no el ¿cómo se llama este? el del espacio que va a ser entre todos el Star Wars no no el One el Men se me va Men es el War hombre el del espacio de el No Man's Sky el No Man's Sky ah vale vale eso me ha pasado a mí antes también pues el No Man's el No Man's Sky que va a tener multicruzado entre todo es que es la única manera que vas a tener de poder jugar o sea gente con PC gente con PSVR gente con lo que tengas Ready Player One ya estamos en Ready Player One eso es lo que tiene que tender porque si no no va a ir ni Cristo ahora cuando juegues en VR con una plataforma de jugadores que tengan PC o que tengan consola incluso imagínate un Fortnite que pasaran a VR y que la gente de VR pudiera jugar contra los 30 millones de jugadores que tiene Fortnite es la única manera de traer jugadores porque la mayoría de los juegos que han presentado y estoy dando así en la mesa la mayoría son multijugador que si no juega nadie si nadie entra en el Solaris of World estás tú jugando contra una pared entonces eso hay que poner el foco en chicos tenemos que entrar pero no no obligar a la gente a que se compre un visor en particular para jugarlo creo pues sí nada pues ya sabéis esto es lo que ha venido Dupload y por suerte esta semana la verdad es que hay más juegos o sea tenemos ahí el festival de Steam que es otra de las cosas que queríamos que comentáramos que ya está disponible y podéis probar hasta el lunes 22 de junio o sea tenéis este fin de semana para darle caña y perdón perdón no no sí sí hasta el 22 de junio sí sí correcto me estaba confundiendo sí sí y ahí hay bastantes demos o sea tenéis una lista ahí amplia con desde el momento los que vosotros Robiano habéis comentado que más os han llamado la atención pues está ahí Minimoto Racing X que ya estaba en PlayStation VR y en Quest Paper Beast que también estaba en PlayStation VR y llega también a PC y luego también tenemos ahí Blunt Force y bueno hay muchos más como has dicho tú Traffic Jam también está Rilo de Estudio Español que bueno ahora si quieres Gabriel te doy la palabra ahí y nos comenta un poco porque yo es que no lo he podido probar todavía así que cuéntanos yo he podido probar unos cuantos pero es que son son ayer a las cuando empezó el evento había como 15 juegos con demo y a las horas de repente había 30 y ahora pues no sé si puede haber 40 entonces la verdad es que hay cosas interesantes pero hay que advertir a la gente que vaya a descargarse las demos que son juegos que están la mayoría en desarrollo entonces tienen fallos y algunos están un poco verdes por ejemplo el Blunt Force que tiene una pintaza fenomenal un juego ambiental en la segunda guerra mundial que algunos osan decir que va a hacerle competencia al Medal of Honor pues nada que estaba otra cosa tranquilo no tenía nada que ver no os imagináis ese momento el momento en el que en el que haces un juego sobre la segunda guerra mundial te tiras dos años haciéndolo y dices venga venga vamos a sacar un trailer para que la gente elevara el hype y el día antes de sacar el trailer te meten y te dicen que Medal of Honor vuelve y solo VR no cierras no bajas el cierre así como pero eso ha pasado mucho oye eso ha pasado mucho en el mundo del videojuego en el mundo del cine ya veis que por ejemplo el asteroide pues saca el Armageddon y el D-Impact es muy típico bueno lo de Walking Dead también supongo que retrasó un poco el juego cuando sí pero esos tenían el nombre hay una IP ahí conjunta la de nombres de franquicias pero es que esto esto es que es un buque es que eso es como si vas en un no sé en un pod de esos de Star Wars y de repente te llega te llega ahí la estrella de la muerte con el rayo que te va o sea el Blanc Force la demo está un poco verde pero el el trailer y las imágenes hace que digas este va a la lista de deseados tiene muy muy buena pinta pero por encima del tráfico Gaby muchísimo más por encima el del tráfico muchísimo más por encima el tráfico el tráfico el tráfico ya no lo voy a repetir también está para descargar la demo en Steam en este en este evento pero yo de verdad darle una oportunidad media horita echáis unas risas otro que tiene otro que tiene buena pinta es el Now que es no sé a mí me ha recordado un poco a este juego de Tequila Wars al Rime o Rime que nunca he sabido cómo se pronuncia este juego es una maravilla que me estás contando la estética son temas muy cortitas que aunque te dejan jugar 20 minutos media hora entonces tampoco te puedes hacer una valoración Now estuvo en el evento de un lugar estuvo estuvo es cierto el Paper Beast que ya habéis citado el Rindlo que también tengo ahí escrito unas primeras impresiones juego español que tiene que tiene un aroma sí tiene un aroma al mod pero en un mundo steampunk y la verdad es que tiene vamos a mí me dejó con las expectativas altas puede ser un juego de aventura de exploración y de puzles en tercera persona de estos como si estuvieras viendo una maqueta un diorama tiene una pinta estupenda y por lo que veo en comentarios a la gente le ha gustado mucho uno que no he podido probar que es el Minimoto Racing X ese dicen que es muy muy divertido y por que no parece que a mí me gusta todo voy a advertir a la gente que se ahorren de descargarse la demo de uno que se llama Heart Bullet porque todos los errores que podían cometerse en Boneworks como por ejemplo eso de que vayas a coger un objeto en la estantería y te quedes pegado en la estantería este lo supera pero a la enésima potencia además que hablan de física realista pues quizás es que este sea porque este es muy verde o sea estoy diciendo esto que os podéis ahorrar la demo porque es que ahora mismo la demo es son el estudio creador de Nebrosa no no que pues a mí Necrosa me gustó mucho Nebrosa Nebrosa si si Nebrosa Nebrosa un juego de puzles con unos gráficos preciosos pues yo no dudo que Heart Bullet pueda llegar a ser un buen juego pero ahorraros descargaros la demo en el estado actual porque vas a coger una pistola de la pared que está ahí colgada en los ganchos y se te queda clavada en la pared vas a coger el cargador de unas cargador de balas que hay en una estantería y se te queda la estantería bueno se cae la estantería empieza a temblar todo o sea ha sido estar 10 minutos y bueno me dejó un colocón pero grande un mareo pero es porque está muy verde en estas demos de Steam hay que aprovecharlas para dar vista a los juegos pero teniendo en cuenta que son juegos que están en desarrollo que algunos están vamos dando sus primeros pasos balbucean se cae el niño no tiene taca taca hay otros que están casi terminados pues por ejemplo el Rindlo pero hay otros que son bueno pues que que les falta que les falta el Blunt Force por ejemplo gráficamente y de audio está muy bien pero la demo está pensada solo para los mandos Touch de Rift como tengas como yo en las maracas de Rift o incluso con los mandos de Quest no terminaba de acertar a darle al botón adecuado pero bueno está jugando media hora y tiene muy buena pinta ahora combina combina tiroteos con una parte de detective de descubrir pistas y los escenarios son pero gráficamente alucinantes el Blunt Force esa demo si merece la pena probarla con sus defectos que tiene que a lo mejor os desespera en dos o tres ocasiones porque no conseguís coger el arma de vuestra espalda o meterla porque todavía está verde y el tema de los mandos pues no sé no termina de funcionar y he probado alguno más pero es que no sé son 37 los que estamos hablando son 37 y algunos los he probado pues eso descargar probar 10 minutos ver cómo eran y ya está pero por ejemplo este evento de Steam tiene mucho más interés que el anterior porque puedes probar los juegos y es algo que yo he hecho en falta en la actualidad que no haya demos de los juegos yo es que soy viejuno como no sé como el resto de por aquí casi y yo recuerdo cuando tú te comprobas la revista X bueno la micromanía lo voy a decir y te venía con tu casete con tropecientas demos para tu Spectrum o MSX o el Commodore he hecho en falta las demos el probar un juego ya sé que puedes comprarlo jugar menos de una hora y devolverlo pero he hecho he hecho de falta demos 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 es que una demo de un buen juego te vende el juego unos meses antes y a mí este tipo de eventos de Steam que hacen en primavera verano de dejarte probar juegos con demos me parece un acierto me parece un acierto luego falta tener tiempo pero me parece un acierto yo me recuerda a eso cuando nos íbamos en verano a la Gamescom y nos pegábamos ahí dos días enteros probando demos pues ahora podéis probar lo que es aquí probábamos un montón de cosas buenas claro pero te imagínate eso corriendo de un sitio a otro pues fíjate te lo bajas todo y con calma vale que tienes X días limitados pero para mí es un gran una gran iniciativa y que me alegro que lo hagan y espero que repitan porque puedes probar esos juegos como dices y echarte una es que yo creo que es el futuro vale en vez de comerte ahí una colaza en una feria el poder probarlo así pero yo creo que la cola el no tener que mirar al desarrollador cuando te quites el casco porque había momentos de ¿qué tal? muy bien lo que pasa es que nos tenemos que ir corriendo porque vamos a otro stand y te ibas a comer diciendo madre la que me libró en este evento puedes ver a los desarrolladores jugando a los juegos y puedes hacerles comentarios en directo sí es verdad bueno no das la cara pero puedes hundirles la moral tiene un peligro pues mira me estoy instalando mientras estoy hablando con vosotros y mientras os estoy escuchando estoy instalando juegos de estos 37 me he instalado ya 7 y ahora cuando me quité vale vale a ver te voy a decir eso es raro tuyo no te voy a decir lo que me estoy instalando me he instalado el Bluff King Blaster ¿qué coño es eso? Bluff King Blaster defiende 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 el coral son son como soy como Nemo soy como Dora Dora ¿dónde está? sigue nadando pues eso luego está Paper Beast Demo me lo he bajado el Nau como hablaron en el Nau pues me lo voy a instalar son 800 ese tiene buena pinta me he bajado uno que se llama Wings Demo 40 megas de juego 40 megas madre mía 40 megas eso es lo que eso es lo que ocupa el logotipo de de Alyx también pues cabe un juego ahí ¿qué más me estoy instalando? el Blunt Force claro el Blunt Force y ahora estaba mirando cuáles de cuáles de estos merecía la pena de los que hay porque es verdad que cuando pasas el por encima el ratón hay algunos que dice pues no no hace falta que que ni que me lo pero bueno no sé no sé mira el Traffic Jumps voy a hacer honor a Gaby venga 2 gigas ahí tiene que ser bueno 2 gigas bueno pues eso que Robianos instalaros cosas jugar que no pasa nada que son demos y así entráis en el en el flow y y ayudáis a los realizadores o sea los desarrolladores también a saber lo que bueno pues eso que que su juego tenga movimiento luego que os guste o no ya se lo hacéis a ver pero con educación pueden mejorar antes de que lo saquen que esa es la cuestión también la torre de Arkana me lo voy a instalar de pool de eso si Arkane de Arkane Tower bueno el que os guste lo ponéis en la lista de deseos que eso siempre luego cuenta para cuando se publica el juego que tenga más visibilidad aunque luego no lo vayáis a comprar pero el que os guste pues yo que sé apoyarlo con un simple gesto que es venga a la lista de deseos ya está que luego no lo compréis pues bueno pues sí señor bueno pues Robianos yo creo que le hemos dado le hemos dado como siempre un buen meneo a la a toda la actualidad que ha arrojado esta semana si veis ha sido casi casi muchos juegos poco hardware poco software en general pero muchísimos juegos la calidad de ellos como sabéis algunos en entredicho todos en los que estamos que hemos participado en el podcast hemos defendido más o menos lo nuestro David tú no tú sí el Star Wars forever bueno salvo las últimas pelis esta repugnante y las de George Lucas o sea la santrísima trilogía Jesús por Dios bueno espero que os esperamos la semana que viene con muchísimas muchísimas más noticias quizá alguna sorpresa de juego quizá alguna sorpresa de hardware quizá alguna sorpresa nuestra quién sabe y lo dicho un buen repaso a la semana en esta hora virtual pues sí a viciar a los juegos de las demos ya sabéis nos vemos la semana que viene hasta luego robianos viva las demos viva arriba arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.